En otra información, desde fines de los años 80 a la fecha, Honduras lleva acumuladas un total de 17 sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas en su mayoría por violaciones a los derechos humanos y gran parte de ellas están bajo supervisión por incumplimiento a las recomendaciones, afirman organismos humanitarios y del CONADE. Las sentencias tienen como vínculo en común los niveles de impunidad en la justicia hondureña. Desde 1988, cuando por primera vez Honduras recibió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Velázquez Rodríguez, el Estado ha sido sentenciado en 17 ocasiones. 14 de estas actualmente están en etapa de supervisión, 3 han sido cerradas por lograr su total cumplimiento y otras 2 más actualmente están en trámite. Honduras ha sumado 17 casos contenciosos de los cuales 14 todavía y hasta el día de hoy están en etapa de supervisión de cumplimiento y tenemos 2 en trámite que bueno el día de ayer y hoy 6 y 7 estaba programada la audiencia pública del caso Gutiérrez Navas. De las 17 sentencias emitidas contra el Estado por la Corte Interamericana, los casos Velázquez Rodríguez, Fairen Garbi y Solís Corrales, así como el Godínez Cruz, actualmente están archivados. Es decir que fue cumplida a cabalidad la sentencia. Mientras que los casos Juan Humberto Sánchez, López Álvarez, Cervellón García y otros, Caguas Fernández, Pacheco Teruel y otros, Luna López, López Long, los casos Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros y Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, así como el Pacheco León y otros, Escaleras Mejía y otros 361. El caso Vicky Hernández y otras, el de los buzos Mizquitos, Lemo Torres y otros, así como el caso Herminio Deras, permanecen actualmente en estado de supervisión de cumplimiento. Algo lamentable según esta entrevistada, quien explica que en la mayoría de estos casos la traba se encuentra por no cumplir las garantías de no repetición. No se quiere tocar la medida que tiene que ver con cambios profundos, con cambios reales, que son las garantías de no repetición, la que tiene que ver con estructuras, con sistemas, con cambios que realmente le van a producir justicia para el pueblo hondureño. Tenemos casi un nulo cumplimiento de las garantías de no repetición. Para algunos expertos entrevistados por Telenoticias, el alto índice de impunidad que impere en el país es un factor determinante por el cual la Corte Interamericana ha fallado contra el Estado hondureño en todos estos casos. La característica común ha sido la impunidad. ¿La impunidad por qué? Porque recordemos que el Estado tiene la obligación de prevenir violaciones a derechos humanos, pero como no ha prevenido, tiene una segunda obligación, que es la de investigar y sancionar. En este sentido, en todos estos casos en los cuales Honduras ha sido condenado, lo que ha pasado es que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han sido capaces o no han tenido la voluntad de amparar, de proteger los derechos de las víctimas. Pero el problema no solo es la impunidad, dice esta defensora de derechos humanos, para quien el sistema judicial de Honduras ha sido determinante para que el país haya recibido casi una veintena de sentencias. La ausencia de justicia es la que permite que vayan cualquier cantidad de casos ante el sistema interamericano y que los pierda el Estado de Honduras. Y los pierde porque cuando vamos allá es porque tenemos demasiada prueba y se comprueba que el Ministerio Público y el Poder Judicial hacen comparsa para evadir la responsabilidad a los perpetuadores de violaciones a los derechos humanos. Eso está más que claro. Oliva considera que las sentencias muestran también la fragilidad del Estado de Derecho y los profundos problemas estructurales del país. Pide a las autoridades atender las recomendaciones de la Corte Interamericana para no enfrentar sanciones por las obligaciones internacionales adquiridas. Gabriela Lobo, Telenoticias.